Reyes del Palique, con Fitpireta y Uy Albert Da igual Tres veces al día ¿Qué? ¿No? ¿Qué es una? Ah, sí Uy, bueno Bueno, luego te lo explico bien Y ahora vengo con manzanilla con miel La manta para protegerme un poco porque no puedo ir ya más a peor Hace fresco y en verdad, yo estoy un poco destemplado No puedo reír hoy, eh Tengo que decir He visto que mi risa suena afónica Bueno, pues nos reímos lo justo hoy No pasa nada Yo tengo que decir que para quitarme los mocos de la nariz Que aún sigo teniendo, estoy un poco nasal Pero bueno, ha funcionado muy bien Y lo dijimos en el anterior podcast con esta invitada Que tenemos hoy Es el ajo Porque como ya bien dijo El ajo es Dios Y eso es verdad Lo que significa ha funcionado perfectamente Y yo creo que ya es hora de presentarla, ¿no? Antes de presentarla Ah, antes Venga, di ¿Tú estás bien de la voz? Te oigo también un poco ronco ¿No? ¿Estoy mal? ¿Ya te lo he dicho? ¿Te has tomado propóleo? Se me ha olvidado ¿Tú tienes ahí? Sí A ver, pero ¿cómo es? A ver, no tienes que tener contacto, ¿vale? Que no quiero que me contagies nada Pero es de estos de palo Que se te mete hasta la cara Se parece esto, la PCR esta Venga, va Venga, va ¿Pero tú has tomado esta alguna vez? No, ese no ¡Nunca! No lo sé, venga Venga, va Abre la boca Hostia, qué fuerte, ¿no? El sabor Un poco más No, ya está bien ¿Ya? ¿Seguro? Sí, mira la voz que viene esta ya Vale, pues yo creo que ya sí Vamos a presentar a nuestra invitada Una de nuestras favoritas Con la que tenemos palique de sobra Y ella es la churre La churrera Muy bien Mucha gente ha pedido tu vuelta Sí Muchas gracias Pues aquí estoy Aquí estoy Como el ajo, Cari Aquí Aquí estamos repitiendo Cari Cuanto me alegro que te ha ido bien el ajo Sí El ajo es, ya lo dije Pero es que lo busqué en Google Es una maravilla Vale, para todo Y ponía que era Pero escúchame Bueno, dicen que es anticancerígeno también Todo Páncreas, hígado Para barriga Para no sé qué Para todo Para el corazón Para la respiración, para el pulmón Para todo Que es un sueño, Cari Para la resaca incluso, tal vez Ahora que mirarlo Para todo Para todo Pero es que me han dicho que tenga cuidado Porque ya me han dicho Cuidado Que el sudor olerá a ajo A ver, cariño No van a ser todo beneficiosos Es que No sé Como todo en la vida Dentro de todo Mucho bueno Tiene que haber un poquito de Eh, drama Lo siento, drama ¿Qué pasó? Mi pendiente Pero drama máximo Pero drama max Pero si esto ya lo has perdido más veces, ¿no? No, no, no Aro y todo Pero bueno, cari Busquémoslo No, pero bueno Ahora no Pero en serio que estoy mal O sea, es mi pendiente Claro Mi único pendiente Mi fab De oro puro Bueno, puro, puro No, es oro falso Me encanta el oro puro Ya, claro Era de tops Acuérdate 80 euros valía el colgantito ese Bueno Bueno Bueno, pues nada Que todo sea eso, ¿no? Venga, luego lo buscaré A lo mejor cuando nos hemos abrazado abajo, ¿no? La intensidad ha podido ser Puede ser En el portal Hemos vivido una escena importante Sí, puede ser Hay que decirlo Sí Habrá sido hace poco Porque yo siempre estoy tocándome aquí Y me lo he notado ahora Oye, esa camiseta es nueva Sí Muy Es total Rollo hetero, ¿no? Un poco Es rollo Es muy Jersey Shore, ¿no? Sí Es lo que llevaría nuestro vecino Álvaro Además de Modernetti Bueno, va Vamos con el tema Porque tenemos aquí A alguien Que le gusta mucho Quejarse un poco en redes sociales Sí Poner orden Yo sí, Cari Pero más que quejona Yo diría reivindicativa también Yo considero que soy un poco Ahora verás Tú sabes que como cliente Vayas donde vayas Siempre tienes a tu disposición Esa hoja de reclamaciones divina Que tú puedes poner a tu antojo A tu gusto Que tú cuentas lo que quieras Como lo has vivido Tu percepción Y al final Los que estamos detrás del mostrador No tenemos esa posibilidad Muchas veces de decir Joder, qué injusticia Esto que he vivido, tío Y no puedo reivindicarlo Yo lo hago por nosotros Sabes Yo pongo como un poco Saco a la luz Esas situaciones En las que tú muchas veces Te vas a casa Y dices, tío ¿Yo por qué me tengo que comer esto? Pues yo me lo como Pero luego lo suelto, cariño Es que yo Esto es una terapia para mí Yo el TikTok A mí es que me viene muy bien Te viene muy bien Me viene muy bien ¿Tú vives sola? Yo vivo con mi hermano Mayor Ahora mismo Pero vamos Es como si vivieras sola Porque llevamos vidas Muy paralelas Pero muy a nuestro rollo Pero sí, vivo con él Lo petaste bastante Con un vídeo Hablando de la Toñi Moreno Ay, Cari Querida Toñi Me quitaron el vídeo Lo tengo que decir Pero es que te los quitan todo Es que me los denuncia la gente, cari ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? Porque no quieren Que diga verdades Tampoco Es que la verdad duele Es verdad Los vídeos en los que hablo De cosas así heavy Como reivindicando Oye Stop un poco ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablas de personajes famosos Ya Hay mucho público Que adora a esa gente ¿Sabes cómo es también El tema de los fans? Que hay mucha gente muy obsesiva Muy Esta persona No la toques Y te denuncian Como un poco En cuanto tienes Pues unas cuantas denuncias Ya está ¿Sabes? Esto tampoco se complica No se va a poner a ver el vídeo Y te dicen No, es que incumples No, en realidad no incumplía Ni una norma Pero no dijiste nada malo Era una opinión Lo que pasa es que yo soy muy rica, cari Ya me conocéis Es que yo no puedo decir las cosas suavemente Lo que dijiste malo, nada Bueno, pero Que era casposa Que era un poco corrupto Lo que yo pensaba de ella Y la gente Bueno, es que luego también Esto es heavy Porque digo En el vídeo empezaba yo diciendo Tengo pensamientos corruptos yo Un tanto corruptos En cuanto a Toñi Moreno Mi pensamiento No que ella sea una corrupta Ya Yo no sé Toñi Si corruptea o no corruptea Pero yo Mi percepción de ella Es un poco corruptilla Me da esas vibraciones ¿No? Como de Persona un poco No digas que es corrupta Porque se te puede denunciar Por lo judicial Oye, amiga Amparo, de verdad Ostras Déjame en paz De verdad Tú eres corrupta también La gente es tan pesada, cari Pero diré Yo lo que a mí me dé la gana Que en mi percepción Si yo no digo que esta señora Sea o no sea Si yo no la conozco, Antonia Que será una excelente persona Pero es una paletada Aún solo falta Que te caiga una denuncia Por un TikTok Ya sería Cariño, yo no tengo tiempo para eso Entiendeme Y más por dar una opinión Yo entiendo, hombre Que si haces un vídeo Increpando a una persona O faltándole al respeto ¿Sabes? Entiendo que esa persona diga Oye, pero yo dando una opinión Una opinión de algo Que ha salido en la tele Quiero decir Que es en la tele Que ni siquiera Para que la gente lo sepa Que pasó exactamente Se hizo viral el vídeo De una chica Que por lo visto Colabora en un programa de ella De estos que tienen Canal Sur Como rollo por videollamada Y tal Que conectan a veces con ella Pues bueno, la chica Era influencer Es una chica No influencer, sí Y bueno, pues la chica Está gordita y tal Y bueno, pues Llevaban como tiempo, ¿no? Sin conectar ¿Y qué pasa? No sé qué Ay, qué guapa, caro ella Al salir en vídeo En vez de como en los vídeos O sea, al salir en directo En vez de como editado y tal Pues claro Se ve a lo mejor Pues que no lleva el mismo filtro Tal Se la ve al natural Y Toñi Moreno Bueno, pues lejos a lo mejor De correr un tupido velo Y no resaltar este detalle Tampoco es necesario que lo digas Es que tampoco es una cosa de interés Claro Anda, como se nota Que lleva el filtro, ¿eh? Anda, que no aparece la misma Comentarios, Cari Que a una persona a lo mejor Pues que tenga Muy buena autoestima Y tenga un Pues bueno, pues Sin más Pasa desapercibido Pero para alguien que a lo mejor Tenga una inseguridad Pues oye Tampoco es necesario que lo digas Aquí en este canal De dominio público, ¿no? Que todo el mundo vea Que llevo un filtro Oye, no sé Si se nota que llevo un filtro Pero ya está Tampoco hace falta decirlo, ¿no? Tampoco hace falta Que saquéis mis trapos sucios aquí Que si se había comido Unas lentejas con chorizo Esas son las lentejas con chorizo Que te has comido Todo con esta gracia andaluza Que parece que lo maquilla Todo de guay Y muchas veces no Pues puede ser andaluz Muy gracioso Y se puede rozar Ya un poco la horterada Por mucho que le pongas acento Esto es una paletada No se lo puedes decir A la chica así Como para hacer gracia Porque claro Se ve además al compañero Como un poco violento No, está muy guapa Como el cállate Toño Y por favor Siempre liándola Antonia Por favor Y básicamente yo Pues esa es la escena ¿Vale? Entonces la chica La misma chica Hice un vídeo diciendo Pues que se había sentido fatal Que joder Pues que se había sentido muy mal Que había pasado un mal rato Y que joder No entendía La necesidad De ese comentario Luego es verdad Que Toñi Moreno Se disculpó Con ella públicamente Y demás Después de claro Toda la viralidad Del tema Después de que muchísima gente Le tirase y tal Pero claro Ya entra el debate Este De has pedido perdón Porque se te ha echado La gente encima O si no se te hubiera echado La gente encima Y solamente hubiese sido Un vídeo de esta chica Que no se hubiese viralizado También la hubieses pedido perdón Ya Pero es como ese arma De doble filo Yo después hice otro vídeo Diciendo que yo Por mi parte Ya ves tú a mí que me importa Pero que por mi parte Como había hecho el vídeo La perdonas Perdonaba un poco a Toñi Porque todos nos Bueno pues todos Oye Podemos tener un momento De que se nos vaya un poquito Y yo te perdono Y yo te perdono Toñi ¿Tú crees que Toñi Ha visto tu vídeo? Pues no lo sé La habrá llegado La habrá llegado Esta no es la de Eres una persona maravillosa Sí Vaya Maravillosa Pero te has comido Unas lentejas con chorizo Y lleva filtro Maravillosamente Pero con filtro Sí Luego el caso Que no tiene pinta De ser mala tía ¿No? A ver Tampoco creo que sea Una mala persona Ni que sea una persona Que haga Pero es verdad Que creo que tiene Bueno un poquito Ese arraigo Antiguillo Lo que tú dijiste Casposa Un poquito Caspi Un poco Casper Casper Un poco Pero bueno Un beso para Toñi Y para la chica del vídeo Y para todo el mundo Que al final Pues esas son cosas Que yo me encuentro Comento Porque a mí no me gustan Las injusticias nada Y cuando veo algo Yo soy muy del momento Y es como ¡Ah! Lo tengo que decir Y lo digo Mi padre es igual Odia las injusticias Por eso yo creo Que empatiza tanto contigo Y mis padres son muy fans De tus vídeos Me encanta Es que yo me quiero ir A tu casa a comer Ya te lo he dicho Pero es que les mandaste Un audio Acuérdate Claro que sí Acuérdate Porque estaba con ellos Les encantó tu podcast No sé qué Ay me encanta la churre Pues mira los vídeos Que haces Se lo enseñé Bueno Te crees tú Que a la hora de la comida Cada dos o tres días Y decía Bueno actualización de la churre Tres vídeos nuevos Y les ponía tus vídeos Mientras comíamos Y entonces claro Te lo dije un día Tú les mandaste un audio A ellos Y mi madre se emocionó Pero con lágrima ¿En serio? Con lágrima No no Les la quiero ver Te lo digo de verdad No es que me encanta Me encanta Además yo es que soy muy de casa Yo a mí me gusta Meterme en una casa Comer en una casa Con la gente Y con Me encanta eso Que quiero ir a tu casa a comer Hago un llamamiento a tu madre Desde aquí Quiero sentarme a comer Venga Todo primero Segundo postre Y mi padre se alteraría Como tú con las cosas Me encanta Eso me pasa a mí Yo no lo puedo remediar Cari Es verdad que luego Hay veces que pienso Tío cállate Pero si es que no va contigo Pero no puedo No puedo Yo soy un poco igual No puedo Ella lo sabe Que me meto en cosas Que no debía meterme Claro que no Pero joder ¿Por qué no me voy a meter tan bien? Por eso mi contenido es un poco eso Reivindicativo De lo que veo Que digo ¿Pero esto por qué? Bueno Pues el tema que tenemos preparado Como no con la churra Es cosas que nos sacan de quicio Cosas que nos molestan Cosas que nos molestan Que nos dan rabia Que dan rabia Vamos a ir hablando Y comentando un poco Fizpi Tú que tienes apuntado por ahí Vale Yo por ejemplo Una cosa que me da mucha rabia Es cuando estoy Con un ordenador Con un móvil Con unos auriculares Todo va perfecto Siempre Ya Siempre va genial Igual lleva 5 años Sin darme un error El día que da un pequeño fallo Me vuelvo loca Y digo Este ordenador es una mierda Eso me pasa La tecnología Sí La tecnología me da rabia Es como que damos Tan por hecho Que va a funcionar bien O el internet de casa Bueno Si va mal el internet Llamando Bueno Bueno Sí Bueno Al ver si la lío una vez Este internet es una mierda Que quiero jugar al Fortnite Y no puedo Pero es que no se puede jugar Y le dijiste Tú eres consciente Que es la final de RuPaul Y me la estoy perdiendo Es verdad Se lo dije Al de Vodafone Dije El señor diría ¿Pero la final de quién? Sí, total, total ¿De quién? ¿De Juan Pablo? Era la final de RuPaul Y yo que no la podemos ver Porque no iba a internet Para un día que no iba A ver que suele fallar Pero es verdad que con el ordenador Cuando falla un poco Yo me quejo muchísimo Y digo Vaya mierda de ordenador Este ordenador Mirad que ruido hace Me está Me está jodiendo la vida Me está poniendo atacada ¿No? Totalmente Me has dicho hoy Que lo vas a llevar a arreglar Sí, sí, sí La tecnología ¿Habéis pensado alguna vez Que pasaría si de repente Se cayera la red? Si de repente mañana Nos dijeran Ya, escucha Se acabó internet Eso puede pasar ¿Cómo sería volver al pasado? Yo sería feliz, lo digo Yo te digo Yo sería Yo, es verdad que Nos dedicamos a esto Y al final pues Es nuestro trabajo Total O sea, el podcast Todo, quiero decir Pero Yo en parte Si me avisan con tiempo Si no así que me daría rabia Es como Ah, que no he hecho no sé qué ¿Cómo sería el mundo? Te quedan cinco días Para organizarte tus cositas Claro Para acabar de Comunicar lo que yo quiera comunicar Pero claro Que no me apiebamos la sorpresa Para guardar contactitos Sí Apuntar Pero yo sería feliz Sería muy feliz Yo también Volviendo al pasado Yo también Lo que dice ya Nos acostumbramos Como a esa inmediatez De tenerlo todo Ya, 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 ya Y en cuanto no Ya es como Y una cosa Que he llegado yo A la conclusión hace poco Que tampoco es que haya hecho yo Una indagación importante Pero es verdad Pero es verdad Tampoco es que haya yo Claro Pero lo estuve comentando Con mi compañero de piso Y es que Creo que por culpa Del internet De la tecnología De las aplicaciones De ahora y todo Se joden más Las relaciones de pareja Hombre Sin duda Se jode todo Se jode todo Pero yo sería tan feliz Que no hubiese internet Y creo que la gente Sería como diferente Las relaciones Todo Creo, eh Todo, todo sería diferente Es que antes todo era diferente La relación con la familia Con tus amigos Con la pareja Las relaciones laborales Antes yo creo que Que se luchaba un poco más Por todo Ahora hay mucha más facilidad Para todo Que por un lado es guay Porque te abren Muchísimas ventanas A la hora de proyectar Tu profesión Sea cual sea Impulsar tu negocio Sea cual sea Pero para lo personal Creo que es un atraso total Cuando curro de mañana No tanto Porque hay mucho curro Sabéis como es el aeropuerto Por la mañana Que es que no me da tiempo Ni de mirarme el chumín O sea Hay días que llego a mi casa Que digo Es que este día Es como que no ha existido Es como que No se ha pasado nunca Que te acuestas a dormir Esa sensación de Me acuesto y me despierto ya Como que no descansas Que es como Ya Pues cuando voy de mañana Me pasa un poco eso Pero cuando voy a currar de tarde Como no hay tanto curro Me da tiempo a observar Y yo soy una persona Que me gusta mucho observar A lo que tengo alrededor Y Cari Si vierais de verdad Es estar La cafetería a lo mejor llena No abarrotada Pero todas las mesitas Con su parejita Su familia Nadie habla con nadie Cari Todo el mundo Está con el teléfono Da igual eh Familias Parejas Hermanos Amigos Trabajo Lo que coño sean Nadie se mira Ya Nadie se presta atención Nadie habla Nadie se ríe Se están riendo los dos Pero se están riendo aquí Y los niños pequeños Es curioso Y los niños pequeños En comidas En comidas Para mí nos estamos cargando La infancia Para mí Yo no he sido madre Porque no he querido Entre otras cosas Por este tema A mí me ha dado mucho miedo Ser madre Por en qué clase de mundo Se quedarían mis hijos Es uno de los Grandes factores Que me han hecho decir No Está muy bien el hecho De que tú digas Yo cuando tenga un hijo No tendrá móvil Pero es que al final Llega un momento En el que todos sus compañeros De clase lo tienen Es imposible Y más porque nacen con ello Lo tienen Nacen y se lo ponemos en la mano Muchas veces Para que no dé la turra El niño Para que Venga toma la tablet Antes te comías al niño Y te lo comías Porque era un niño Y tenías un niño Sabiendo que el niño Iba a dar por culo Y que el niño iba a molestar Y que el niño iba a gritar Y que iba a jugar Y que iba a arrastrarse Que iba a manchar Que te iba a liar Tracas en casa Ahora es como Cállate Toma Silencio Sí Me da pena Porque yo he tenido Una infancia cari Tan feliz Jugando con la imaginación Jugando al escondite Jugando a retroceso Jugando a las cartas A la goma A la comba Que me da pena Que veo a los niños Ahora y digo Tío es que el día de mañana Que relaciones van a tener Entre ellos Es que no se relacionan No se conocen Los colegas Se conocen Saben Que tipo de ropa te mola Cual es tu influencer favorito Cual es tu filtro Fab Tu tal Pero cari Esa unión que te da la calle El estar en la calle El no tener nada más que hacer Que hablar con tu colega Que al final te hace Pues eso Esa unión de hermanos Si fuese madre Creo que tendría vértigo Decir Esto donde va a llegar Porque es que Donde llegará todo esto Yo creo que llegará Es que los chavales Mis compañeras del curro Me cuentan Me ponen al día En el mundo madre Y que los chavales Hablan ya Están en el banco En la calle Y hablan por el móvil Cari En serio Oye de verdad Yo es que no tengo a nadie En el círculo de estas edades No conozco a nadie Yo he visto Cuando se llevaba mucho El juego del ¿Cómo se llamaba este? Que era el muñequito Que iba en una nave Para matar El Among Us El Among Us Que se llevaba mucho En el banco de mi casa De fuera En el jardín Había como 10 niños Todos jugando Pero es que no hablaban Claro No, no, claro Era todo así Y yo pasaba al perro Y miraba Y todos con el Among Us Pero sin silencio Todos Te digo nosotros mismos También jugando Pero claro Es como quien juega al Fortnite Pero están en la calle Y me de estar hablando ¿Qué tal el cole? ¿Qué tal el no sé? Que no Que están jugando Y disfrutar de la calle Cari Con todo lo que te da la calle Ya ¿Sabes? Con ese abanico divino Maravilla ibérico Que tenemos aquí en este país De calle G máximo La calle al final Te da mucho avispeo Te da mucho chacaleillo Te hace ese esquineo De tú Esa largura De ya saber venir a la gente Te da experiencias Te da Y estos chavales Yo creo que son un poco Pues eso Ratilla ¿No? De que se meten en ese mundo No salen de ese círculo Y cari El día que te toque salir al mundo Es que no te sabes Relacionar con personas Que no están a tu lado Con un teléfono Como que creo que Les coarta mucho Serán unos cracks en tecnología Eso sí Pero bueno ¿Cómo? ¿De qué manera? En ese aspecto O sea Perdona Son robots Son El futuro De hecho claro Todo evoluciona como estamos ¿No? O sea que esto irá a más A más A más Pues al final Es que es lo que hay Es lo que te digo Ellos nacen con eso Y es su era Es lo que tienen ¿No? Tú ahora mismo a un niño pequeño Le das una peonza Y te la tira la cabeza Damos un iPhone 15 Pro Max Ultra Top ¿Sabes? Pero yo como lo comparo con lo mío Digo ¡Ay qué pena tío! Que no tengas un diábolo O un aro Esto es un hula hop Como era el hula hop Como era ese recreo Que suena Las Spice Girls En el recreo Es que todo esto ya no se hace ¿Seguro? Se está perdiendo hacer el ridículo Se está perdiendo ¿No les dejaran llevar el móvil Al colegio? No sé cómo va ese tema Yo creo que sí Hombre Yo creo que sí Yo me llevaba un tamagotchi Y me lo requisaron Un rollo Que vengan tus padres A por él Bueno pero recordemos Hagamos también una mención Hagamos también una mención A los profesores de antes Y a los de ahora Antes había un respeto Que el profesor te decía Guarda el tamagotchi Y tú por ti mismito Decías Me lo está diciendo el profesor Voy a respetar a este hombre Que es mi referente aquí de educación Y me voy a guardar el tamagotchi Ahora ya no Ahora va filán Ahora te comes El tamagotchi Te tira el borrador Y te ingresan un mes No te atrevas a decirme Que guarde el teléfono Ahora es verdad Que el profesor Es una figura Yo creo que es una profesión Incluso de riesgo Hoy en día Profesor Total Un plus de peligrosidad Para esta gente Desde aquí Porque está el tema Está el tema complicado Es que claro Sí, sí, sí Entonces yo creo que se llevan el móvil Y todo Y hacen un poco Yo sé casos de que vacilan Y contestan mal a los profes Y que no lo voy a hacer De decir ¿Qué haría el profesor? Es verdad que yo en mi época Bueno, siempre hasta el típico gallo de la clase Que era como el rebelde Pero cuando el profesor Llegaba un momento Un punto ya de evolución en la mañana Y metía un golpe en la mesa Todo el mundo Era como un silencio De Calla, calla Que nos van a echar ¿Sabes? Y como que reinaba un poco Ese respeto de Hasta aquí ¿Sabes? Era una figura de respeto Hoy no lo veo tanto Eso es ciudad sin ley Yo creo un poco Muy duro Ser profesor Como yo lo veo Controlar a 30 Uf No, no, no Atrás Yo otras cosas Que tiene apuntadas De cosas que me sacan de quicio Y no puedo Y sé que lo tenéis Casi todo el mundo activado Pero yo es Las notificaciones del móvil No puedo No, no las tengo ¿Tampoco? No, nada No puedo Me da igual Me da igual No me quiero enterar No quiero Quiero vivir como antes Pero que es que Lo odio Porque encima Hay gente Contigo me ha pasado O con amigas mías Que me enseñan vídeos Y arriba Manolo Plum 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 Todo el rato Es que así no hay quien haga una grabación de pantalla Claro Es que sí, eso Es que no Porque todo el rato El otro El de la moto Maroto Oye, de verdad Desactivar No Claro Yo lo tengo desactivado Y dicen ¿Cómo te enteras? Y digo A ver Desgraciadamente Porque estoy tan enganchado Que me meto Que me meto Cada 10 minutos Pero Las notificaciones Ya me faltaba A mí eso Todo el rato Aquí vibrando Y que cuando lo vea Lo he visto Es que es algo Que yo pienso mucho en ello Cari Es que antes Yo he tenido la suerte Que he vivido parte de mi adolescencia Sin móvil Y era todo como Bueno Pues escucha Quedamos cuando haya que quedar Cuando cuadremos Nos vemos Y si quieres Me pegas una voz aquí a la terraza O al automático O me llamas a mi casa Pero que si me pillas Me pillas Y si no me pillas No me pillas Ese salvajismo un poco Esa libertad que te daba El no estar localizado Todo el día Localizable Eso era una magia Cari Hoy en día parece que tienes que estar 24 No has visto que tal Pero no tienes la notificación Es que te he escrito Es que te Oye Es que no Tengo ahora el tiempo Es que no me apetece Es que estoy haciendo nada Me estoy tocando el higo En mi casa Es que no quiero Mirar la notificación De que me has escrito Porque es que ¿Qué hago? ¿Me compro el lazo rosa O el negro? Que quiero ser coqueta ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, cariño! No lo sé Cómpratelo lo que quieras Yo tengo que dejar Parar mi mundo Porque tú te quieres comprar Un lazo coqueta Oye, amiga No No Tú vienes un poco coqueto hoy, ¿eh? Sí, un poco Sí, sí, sí De verdad Pero la sudadera rosa, digo Bueno, pero el rosa es muy mío Me has dicho que era corporativo Por el sitio He venido, cari, porque Bueno, he venido Pues acorde con el set Me encanta Sí, bueno, tal vez Un poco coqueto, ¿no? Me falta un lazo aquí, ¿no? Sí Se lleva un poco O aquí, ¿no? Sí Tenemos lazo ahí Si quieres que hacemos uno Estoy un poco hasta el higo Del coqueto, ¿eh? También lo voy a decir ¿De dónde ha salido esto? No lo sé Del coqueto ¿Quién lo ha puesto esto de moda? Yo creo que todo es de TikTok Es todo TikTok Pero ¿Quién es la primera persona Que ha llegado y ha dicho Ah, soy coqueto Ay, cari Ahora si no tienes un lazo No eres nadie Me voy a poner un lazo aquí O aquí He visto personas Robando cintas de regalo Para ponérselo y ser coqueto O sea, de que no les ha pillado Con tal Yo voy a ser coqueto sí o sí Y me voy a poner aquí Un papel de regalo Oye, cariño Estas cuadradas Yo Todas van igual El grupo de amigas Y es un mes Es un mes o dos meses de moda Dura muy poco Es como Halloween un poco ¿No? Un momento Halloween, carnaval Coqueto ahora Y bueno Que nos deparará este verano 2024 Estoy deseando Estoy deseando Después de los creadores de las crocs Con 300 pines Que te hacen una rozadura Por milímetro cuadrado ¿Qué? Con ese sudor de la playa de la Barrosa Andando por esa pasarela Estoy deseando verlo Yo ya sé que es lo que viene ¿De verdad? Es que yo estoy muy Un spoiler Por favor Una pista ¡Oh, por favor! Una pista Que lo adivinemos Este año Sabéis que venimos De tendencias muy glow Sí De todo que brille La cara Muy cristal Sí, cristal Glass, etcétera Ahora viene lo que se llama Mujer de mafioso O algo así ¿De verdad? Y que es tener todo Como la cara súper mate Me encanta el momento Mujer de mafioso Porque yo a mi chico Le llamo mafioso Es como mi clave con él ¿Sabes? Pues mira Entonces creo que me puede venir bien Este nuevo a moda A lo mejor es mi momento Este año ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me voy a comprar un polvo mate Ahora en cuanto salga de aquí Ya ve Y viene un poco Lo grunge El hacerte los ojos Delineado en negro Y borrarte un poco Como frotarte los ojos Como momento de depresión Que has llorado Y un poco Ese es el rollo de ahora Carmina Ordóñez Style Un poco Como este negro Bueno Yo hay una cosa Que tiene que ver Con las redes sociales Que la tengo apuntada también Y es el fanatismo Uff No, no Pero nivel Que esto lo hablamos hace poco Las que defienden algo Que ni les va Ni les viene Ojo Y sea como sea Sea como sea Se meten contigo O sea Hacen como Una bomba ahí Que es como O sea Es increíble Hay fandoms que dan miedo Sí Yo creo que es peligroso Pero creo que también Hay un trabajo por hacer También por parte De la gente A la que se le idolatra De esta manera ¿Sabes? Creo que también muchas veces A esta gente Hay que saber pararla Y las únicas personas Que tienen eso en la mano Es Pues sus propios ídolos ¿No? De decir Oye Que yo soy una persona normal Que no tengo O sea Que no soy más que tú Que no Y muchas veces Les endiosan Les endiosan Les endiosan Y ellos se dejan endiosar Y ahí viene un poco Yo creo que el problema ¿Sabes? Es de no saber A ver que el problema principal Lo tienen esas personas Que a lo mejor Tienen algún tipo de carencia O algo Y bueno Pues su amor O su dedicación Lo vuelcan ahí En una persona Que no conocen de nada Pero que idealizan su vida Me encantas Eres mi ídola Y en cuanto ven algo Y en cuanto ven algo que no Bueno Es que te destruyen Porque con esta persona No te O sea Defienden más a esa persona De lo que se defenderían A sí mismos Si alguien intentase Tirarles Es como tío Es como tío A ver si estás igual de vivo Cuando alguien te intente Faltar al respeto a ti ¿Sabes? Hice un vídeo Hablando de lo de la gente esta Que es como que te conoce Y es Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Oye Escúchame Te bloqueo Tranquilo Bloqueado Para Cari Yo soy una tía que está en su casa Yo tengo una vida normal Yo me voy a currar todos los días Yo soy como tú Y no tienes nada que agradecerme Ni tienes nada que admirar en mí Más que a lo mejor Si te pueda molar Lo que yo te estoy transmitiendo O como te lo estoy diciendo O tal Vale guay Te lo compro Pero que no se te vaya de las manos Que nadie es más que nadie Y hay gente que es verdad Que te intenta como endiosar De una manera Que tienes que decir Cari Con Operación Triunfo Pasa mucho Yo no lo sigo Pero bueno Lo sigo Gracias a eso Ya O sea me entero de las cosas Que pasan por el TikTok Porque digo Bueno bueno Pero unas reales O sea auténticas batallas Entre la gente De votar a tal Votar a cual Votar Bueno Preocupante Cuanto menos para mí Pero bueno Oye cada uno Con su movida No sé Mi tara son las zapatillas También compro zapatillas sin sentido Y tengo 200 pares de zapatillas en mi casa Que no sé qué voy a hacer con ellos El día de mañana Lo tendré como una inversión El día que no tenga Donde caerme muerta Las venderé Me compraré un palacete En Salamanca Y ya está Bueno pues esa es la tara mía Pues otras personas a lo mejor Pues es esta ¿No? Deme Me gusta OT Ahora se acaba OT Se relajarán Entiendo Sí ¿Ya acaba? Sí Ya se ha acabado ¿Ya se ha acabado? ¿Quién ha ganado? No Es que se acaba en dos semanas Pero esto se sube Más tarde Ah, Cari No me entero de nada Es que estoy fuera Total de órbita de OT Cuando se publique esto Ya se habrá acabado Ya se ha acabado Bueno pues enhorabuena 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 a Nayara Por haber ganado A mí hay una cosa que me irrita mucho Que además me pasó ayer Que es cuando voy andando por la calle Y viene un vecino por enfrente mía Y le digo Hola Y no hay feedback No dice nada Hola nada O sea ya Dices un vecino Pero que no conoces En plan vecino de la urba Y ya está Cualquiera Educación Vamos Pero si estamos en el portal Ya 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 Yo es que soy muy de Me ha pasado mucho No hace falta que sea vecino Yo soy muy de que me cruzo con alguien por la calle Y en el momento en el que hay más de 1,2 segundos De contacto visual Yo te saludo Porque es como que haya habido una conexión ¿No? Yo soy muy así Yo voy por el aeropuerto Cari Veo a alguien con la chapa del aeropuerto Y hace una azafata De repente de Iberia Divina, magia Labio rojo Clean, clean, tacón Yo te miro Tú me miras Buenos días, buenos días No sé Yo lo veo normal En el aeropuerto lo veo más con sentido Lo que has dicho De la vez con el uniforme Voy por la calle, no Yo me miro con la gente No voy saludando Pero yo entro aquí en este portal Por ejemplo Que no vengo en la vida yo a este portal Nada más que cuando vengo a verlos a vosotros Pues amo, ya lo sabéis Pero vengo Me cruzo ahora mismo con un señor Con una señora Con una persona Buenos días Obvio Punto No hay más No hay más No me puedo permitir el no hacerlo Cari, cómo no Pero es verdad que Somos los menos, tía Se está perdiendo eso Se está perdiendo La gente es como autómata ya No me saludan de vuelta Me siento incluso vacía En plan ¿Qué te he hecho? Tan ganas de preguntar Oye, perdona A mí me da mucha rabia La gente Que para Agradar Dice cosas que saben Que a ti te gustan Hacer la pelota Mentir O sea, odio las mentiras Veo a alguien que digo Este no ha visto en su vida Impostoreando Sí Sobre todo cuando quieren gustar Rollo incluso para ligar Por ejemplo Rollo Me ha pasado mucho Me ha pasado mucho Ay, majo Rollo No, a mí tampoco me gusta la fiesta Yo no fumo Yo de relaciones cerradas Yo de no sé qué Eso dura tres días Pero luego ya te enteras de que no Luego es lucida la piedra Claro Entonces, claro Es como Qué rabia Si sabes cómo soy Muéstrate cómo eres Muéstrate Y cuando antes digamos Chao, chao No rollo Me decores Y me comas la oreja Diciendo que es de una forma Y es mentira Aplicable a pareja Como aplicable a A la vida He tenido alumnos también Que fans De todo lo que me gusta a mí Y se nota que es como Como ficticio Sí Que yo lo sé Y digo, a ver Que tienes ocho años Te da todo como ternura ¿Verdad? Por un lado Porque es como Ha estudiado Un poco mi movida Para ponerse en esa sintonía De Ah, pues a mí me gusta No te gusta Ya Pero no te lo voy a decir Porque bueno Pues oye Vale Pues te da ese reparo De pobrecillo Sí, total No le voy a decir nada Pero es triste también Sí Yo jamás lo he hecho Es como Yo sé lo que me gusta Y lo que no Y te puede gustar a ti Que yo no te voy a decir A mí también me gusta Es que lo odio Aparte que yo creo que El destino, la vida, Kari Yo creo que es caprichosa Y lo que tiene que estar Para ti va a estar Total No hace falta No hace falta que tú Fuerces o busques Porque agrade más o menos Y fuerces más o menos Y esa persona no va a ser que no Entienden No porque le hagas más la pelota O porque quieras ponerte más en su margen Va a salir Si no está porque salga No va a salir Igual que si está porque salga esa persona Y porque se ponga en tu vida esa persona Ya puedes correr y negarte Y esconderte Y que al final vas a acabar con esa persona Tú crees mucho momento destino He visto Yo creo mucho en el destino Que no sé si es tanto destino O es la misma vida Que creo que tiene preparado Para cada uno lo que tiene Y ya está Y de ahí no hay quien se escape Así que lo creo ¿No os ha pasado cosas de decir Tío, parece mentira Que me vaya a pasar a mí esto ahora No sé, situaciones de la vida Como que te lo pone ahí y ya está Y es que no te puedes escapar Ya puedes tú ponerte haciendo el pino puente Rezando en arameo Que cariño Esto es lo que tienes Ya está Entonces bueno Ya te digo No sé si es tanto el destino Pero sí creo que la vida Tiene preparado algo para cada uno Y de ahí no hay quien se salve Y ya está Es como la muerte, ¿no? Muchas veces dices Joder, este que se ha muerto Creo que cada uno tiene su momento Y cuando llega, llega Y ya está Y no hay quien se escape de eso Momento a hacer la pelota Yo lo odio demasiado O sea, a mí no me sale Soy incapaz No, no, yo no puedo Pero el otro día reflexioné Porque estaban aquí En la oficina hablando Y decían A mí me hacen mucho la Porque aquí trabajamos En influencer marketing Dando campañas a influencers Y decían A mí me hacen mucho la pelota Para que les dé campañas Y otra A mí igual Cuando trabajaba ajustando campañas Madre mía Menuda pelota me hacía no sé quién Y yo pensando digo A mí nadie me hace la pelota Pero ni un poco Nadie ¿Por qué? No O sea, yo odio a los pelotas Odio hacer la pelota Pero coño, si a todos les hacen la pelota Ya Un poco que me la hagan también Hazmela a mí también, ¿no? ¿Qué pasa? No entendí por qué Pero él existe, ¿no? Estoy aquí ¿Qué pasa? Bueno, Kari Pues también eso que te quitas, ¿no? Total Lo odio mucho A mí es algo que me causa rechazo también Totalmente Y cuando lo veo me parece como triste Porque es que además se nota tanto Se nota Ya Como tío, de verdad Es que me dan ganas como de vestirme toda de negro, ¿no? Y sacar mi mano y taparle la boca a la persona De cállate, cállate ya Total Se está notando No sé, me parece muy violento Mi madre se me ha dicho Muy violento Tienes que hacer más la pelota No Ruyo, para Yo que no, que no me sale Es que no me sale No Por ejemplo, en el cole Me pasaba mucho que me llevaba muy bien con muchos profes Y no era pelota Es que era muy maruja yo Y me encantaba hablar con ellos Y ya está Bueno, pero se nota cuando es algo innato Me gustaba más Hablar con ellos que con los alumnos casi Bueno, fíjate Porque yo era un maruja Y ahí con una profesora Bla, bla, bla Y la gente igual lo vería como Mira este que pelota Y para nada Pero ser pelota como tal Lo llevó fatal Aplicado a los influencers Como Estos influencers que a lo mejor Te recomiendan un día Una base de maquillaje Al día siguiente otra Al día siguiente otra Al día ¿Cuál es la que te gusta? La que usas realmente cuál es, ¿no? Porque es que me has enseñado cinco Entonces no sé, cariño Todas te encantan Todas me dices que son el top Que es que no me voy a arrepentir Que me las compre ¿Cuál es la que usas? ¿Sabes? En este mundo también De gente que quiere agradar tanto A las marcas Para que les manden Para que les manden Para que les manden Yo no cojo nada de publicar Y yo lo que enseño Es lo que uso de verdad Porque al final Si no te conviertes Un poco en un escaparate De una tienda de estas De variantes, ¿no? Que tienes de todo Tienes aceitunas con anchoa Un tampón De repente una copa menstrual Un Satisfyer también Que va con USB No lo sé ¿Sabes? Que dices, tío Me satura un poco Sobre todo si es de lo mismo Claro De maquillaje, maquillaje Al final es como ¿Pero cuál te gusta? Ahora con el skin care, ¿no? Muy bien La salud de la piel Muy bien Claro, puedes hacer publicidad De algunas cremas Pero si cada día Haces de una diferente Yo, por ejemplo Que soy friki de la piel Desde bien jovencita Es verdad que no tengo Solamente una línea de skin care En mi caso Es verdad que tengo Dos, tres líneas Sí, igual Te las puedo recomendar Las dos o tres Porque son las que utilizo Pero, Cari Es que cada día Una cosa nueva Una cosa nueva Una cosa Pero, coño, entonces ¿Qué es lo que te pones? Es que entonces no Me despiste un poco Yo quiero tener la piel Como tú, Cari Que me tengo que comprar 200 cremas No me da pereza Dejar de seguir No tengo dinero Para comprarme tantas historias Y claro, las niñas Al final esto es como Lo necesito Lo necesito Lo necesito Vamos a ver también Las necesidades que creamos Que yo entiendo Que hay que trabajar Y que es trabajo Y que oye Los influencers al final Dicen Mira, a mí me pagan, cariño Yo Búscate la vida Pero la responsabilidad También que hay detrás Que hay mucha gente joven Viendo el móvil Y que nos estamos cargando Un poco las adolescencias ¿Eh? La gente joven Está sufriendo mucho A cuenta de comportamientos De gente que estamos ahí En redes y tal Y que parece que Tú lo tiras ahí como Tú ya eres mayor Eres adulto Ya sabes lo que haces Sabes dónde pecas Dónde no Sabes lo que tienes que hacer Lo que no Pero la gente que te está viendo A lo mejor tiene 15 años Que no es tu responsabilidad Total Total Que cada uno sabe Oye, pues no le des el móvil Al niña o al niño Pero Un poco de Esa dualidad Un poquito de la moral ¿No? La moralidad de decir O sea, mis niñas Lo que tienes también entre manos Cuidado Lo ven todo lo mío Todo lo mío Y tienen 13 años Es que 13 años ¿Tú te acuerdas de ti mismo? Con 13 años Ya, ya, ya Con 13 años, tía Tú ponte tú Yo de tus 13 años Yo jugaba Con ahora mismo Con este momento TikTok Todo esto ¿Cómo serías ahora? No serías como eres, cari Ya Total Es que seríamos tres personas Totalmente diferentes Respecto a la tecnología Que estamos hablando Hay una cosa que me pone Muy nerviosa Que es Cuando voy a ver con alguien Algo en la televisión Una película, etcétera Sobre todo Si es algo que yo he recomendado Que ya me he visto esa película Pero me la voy a ver Por segunda vez Que no pasa nada Porque es mi recomendación Me encanta Que estemos viéndola Y la otra persona Se ponga a no hacer caso A estar con el móvil Yo pienso que yo ya Tú es como Que se queden dormidos Que sigan la televisión Y vas a pensar Ahora, ahora, ahora Y no se ríe Pero ¿por qué no te ríes? Que a mí me encanta esta escena Sí A mí me molesta también Sí Me molesta Lo que quiero ver contigo Es que si no vete Que lo veo yo sola otra vez O sea, es una falta de respeto Total, total Es que estás viendo una obra maestra Para mí Total Hazme caso Pues lo que te digo Y del tirón ya es como Sí Oye, guarda el móvil, eh Te rompo el móvil, eh Además, lo noto mucho Que me molesta Porque a mí siempre me ha pasado Que cuando me entra sueño Viendo algo Intento algo dentro de mí Simular que estoy despierta Entonces me quedo dormida Abro un poco el ojo Y digo Guau, qué look O hago pequeños comentarios Si haces como un comentario de texto aquí De Ah, me encanta la chaqueta Sí Para que parezca que sigo despierta Para que parezca Pues por educación Sí Oye, pues por respeto a la persona Claro Me están cantando, eh Es maravilloso Pero oye, por lo menos disimulas Es que gente que no disimula Le pone la película Y ya están con el móvil Oye, vamos a ver la película No, y es que coges el móvil un minuto Y has perdido el hilo No, es que ya está No está Sí Es que pones Dirty Dancing Y coges el móvil Y es que te estampo el móvil en la cabeza Es que te hago cuatro brechas Es que está Patrick Swice con ese pelazo Es que no puedes permitirte Coger el teléfono para nada Es que hay que verlo Esto hay que verlo De principio a fin Se ha perdido mucho eso también Sí A mí que me flipa el cine, Kari Ya no somos capaces De ver una puta película Sin coger el puto móvil Y quiere guardar en el cine Estás en el cine Y la luz Oye, de verdad Mira Que sí Luego la ves en tu casa Cuando salga No te mereces la entrada del cine Es fuerte Deberían prohibir los móviles en el cine Una petición a las salas de cine Es fuerte Pero teléfonos Yo lo he vivido Tío Y me ha pasado Que me he desconcentrado tanto en la peli Porque tenía delante aquí Las luces A un chico Todo el rato Con el Whatsapp Con Instagram Pero es que encima Se sería del Whatsapp Se metía en Instagram Y yo así todo el rato Terminando en plan de Es broma, ¿no? Te puedes guardar en el móvil Pero yo que iluminas toda la sala Relax O sea, arroyo, vete Es como ir al teatro Y estar hablando Te puedes callar No entiendo Bueno Y en el teatro Esto ha ocurrido Jurao Siempre que voy Mínimo Tres móviles suenan Digo Real 2024 Real No sabes que es El modo avión O silencio Siempre Silencio, Kari Es que es tan fácil Una pestañita Siempre Yo ante la duda Pongo silencio Y pongo modo avión Siempre porque digo Pues acaso me suena Yo que es el alarma Sí, sí, sí Total, total Yo ya te digo Prohibiría el teléfono En el cine En el cine Y en cualquier tipo De espectáculo De arte O sea, no sé Lo que hablamos, Kari Que no sabemos ya Estar sin el teléfono Que es algo ya Voy a ver la hora Y no he mirado la hora Pero Cariño Real No lo sé A mí me encanta Últimamente decir Me voy a dejar el móvil En la habitación Y me voy a poner Me llevo el ebook Al salón Y me lo pongo a ver O me pongo a ver Si tenía pensado Ver un vídeo de YouTube Mientras como Pero me dejo el móvil En otro lado, ¿sabes? Igual me lo dejo Una hora y media Dos horas por ahí Se me olvida Te haces tu momento vintage Y tu momento retro De Me voy a los 80 Voy a guardar el móvil En el cajón Eso es una maravilla, tío ¿Sabes qué es lo bueno Por ejemplo De todo esto? Es verdad que tener contacto Con personas Joder Claro, yo al final Lo pienso y digo Me quejo mucho Pero ahora que he estado Un tiempo hablando Con alguien y tal Tenemos el contacto A todas horas Estás ahí hablando Mis padres por la noche Les hago videollamadas Mientras saco al perro Es decir Que también hay cosas buenas No, no, total Yo me imagino Sin tecnología O sin videollamadas Digo Guau, es que vería Mis padres real Dos veces al año Y ahora yo les veo Todos los días Claro, como me pasa a mí A mí me pasa igual Mis padres viven en Cádiz Y la tecnología Es verdad que te da Pues esa cercanía Sí, mira Es como todos los inventos De los que Ha dispuesto el humano En su historia Son muy buenos Y la intención Con la que se crean Es buena Pero lo acabamos Corrupteando todo Cuando es algo positivo Realmente es un avance Es un avance, joder Sí Es un abuelo ingresado En un hospital Es... Cuando hemos vivido La pandemia O sea Gracias a la tecnología Hay mucha gente Que ha estado acompañada En hospitales Hay mucha gente Hay muchos niños Que están enfermos Que han podido estar Con gran parte De su familia Gracias a la tecnología No solamente con su madre Con su padre Que igual son los que pueden pasar Cari, no sé Muchas situaciones En las que la tecnología No da vida Pero es que luego La otra cara de la moneda Es tan peligroso Es un océano De todo De cosas buenas De cosas malas No sé Y creo que bien utilizado Es la hostia Pero mal utilizado Es... Una bomba Y otra cosa que odio Y está relacionado Es que todo está relacionado Un poco Con las redes Y con la tecnología No es redes como tal Pero es La publicidad Ya lo he dicho varias veces Pero es que Me pasó justamente Ayer otra vez Y dije Lo vuelvo a decir Me lo vuelvo a apuntar Por favor Publiciando los laos Pero rollo heavy Youtube Rollo Que es que Me pasa mucho Que yo Me meto en Youtube Para coger efectos de sonido Para los vídeos Para editarlos Igual el vídeo de Youtube Dura un segundo Y es un Pluf Un sonidito ¿Vale? Dos anuncios Me tengo que tragar real Que suman un minuto Y yo así Para poder hacer Captura pantalla De un sonido De un segundo Y digo Es que hay anuncios Por todo Si fuesen vídeos largos ¿Vale? Pero es que para un vídeo De un segundo Real que me trago dos anuncios Siempre Poderoso caballero Cari Siempre El dinero está en la publi Y ya lo tienes en TikTok TikTok empezó como una plataforma Donde la gente Se lo pasaba bien Bailaba Gustaba por lo que decía Por lo que proyectaba Por lo que aportaba Y hoy en día Se viraliza y se hace influencer La que más publi tiene A la que más quieren las marcas La que más eventos hace La que más Y eso es todo billete Ya pero Y las publicidades en plataformas Que pagas También En Amazon ahora Es que eso es fuerte Un dislike para Amazon No, no Estoy pagando Pero te lo digo por ejemplo Si pagando el Prime Cari Te pones una serie Y yo tengo que ver un anuncio A tres media Yo me he estado viendo cosas Este verano Y rollo Antes de verte el programita Yo me veía el password ¿Vale? Entonces yo Al vérmelo Con mis padres Por otro lado Claro Al verme password Rollo Al principio Te pones rollo Uno de tres Dos de tres Tres de tres Y yo digo Ah que bien Movistar también Estás pagando la mensualidad Es que no entiendo ¿Qué más quieres? Al final vamos a tener que Bueno Volver todos a Televisión Española Que al final De lo más caspa Se va a convertir en lo más moderno Y en lo más innovador Que no tiene anuncios Es una maravilla Yo cuando lo veo Yo cuando lo veo Digo Mira Televisión Española Al final Lo más arcaico Lo más moderno Sí Y nos pasa con las historias Estás viendo historias Y cada tres historias De conocidos tuyos Una publicidad A mí no me para de salir El muscat este Para echártelo en el conejo Un desodorante Cari Para ponértelo De atrás de las orejas Una de las ingles Pero me tiene que salir Esto cada tres segundos No lo sé Todo el rato Publicidades De cosas Pero igual es porque Buscas mucho sobre eso Si te sale ese anuncio Es que algo has buscado Pero cari Yo qué coño voy a buscar Si la última vez Que hablamos del conejo Fue cuando estuve aquí Con lo del test El test De lo del ego Acuérdate De la Pues no lo sé En Tinder Vas pasando perfiles Y cada Cinco personas Que dices que no Ya está Doctor Smile Sí ¿Quieres revisarte Tu ortodoncia? Sí Doctor Esma Oye De verdad Esta gente ¿Quién es? Es como alguien Que te persigue Yo lo extrapolo Ahí a la realidad Te puedes ir Me puedes dejar en paz No sé Sí Mucha publicidad Por todos los lados Vale Churre Tú tendrás algo Apuntado por ahí O algo que quieras decir Algo que te irrita ¿No? Sí Me irrita un montón ¿Y el qué es? Mira La gente que La gente que no Te deja a ti Opinar lo que tengas que opinar Yo soy muy bicheante En Instagram También lo digo A mí me gusta mucho Meterme en un jardín A mí me gusta mucho Un debate Y comentar las publicaciones Que veo Porque a mí me gusta Comentar A mí me gusta hablar Me gusta meter el hocico Donde lo tengo que meter Un palique Me encanta un palique Cari Es que yo soy una reina Del palique ¿Qué hago? Bueno Un ejemplo que pongo Que podría poneros 5000 Pero este es el más reciente ¿No? Me aparece un vídeo de esto Del programa de 4 De First Dates ¿No? Una tía cenando con un tío Y la tía se tira un eructo Que tiembla España entera ¿Vale? Claro La persona que está cenando con ella De momento Como ¿No? Y además es que ella se tira el eructo Y luego hace como una chanza ¿No? Como No me acuerdo Y puse yo Comenté Me levanto y me voy Lo siento Yo eso es algo cari Mira yo en confianza tal Con tu gente Con tu tal No te lo juzgo No te digo nada Porque oye Yo comento lo que a mí me parece ¿No? Me levanto Me levanto y me voy Lo siento Yo no estoy faltándole al respeto a nadie Yo te estoy diciendo que yo me levanto y me voy Bueno A mí se me montan unas Unas guerras En los comentarios cari ¿En serio? Ahora llega uno Bueno bonita Pues es natural Claro Tú como eres una princesa Claro Pero tú no te tiras eructos Ni pedos Ni Oye vida Yo Cariño Me tiro lo mismo que tú Y si me tengo que rajar el higo Me lo rajo ¿Entiendes? Pero no cenando con un tío Que acabo de conocer Entiéndeme En un restaurante con gente Pues no hago aquí Y me rajo el culo Entonces yo me levanto y me voy Porque yo estoy cenando contigo No te conozco de nada Nuestra primera cita cari Y a ti te tiras ese eructo Que me peina Me decoloras el flequillo Y yo caer me levanto y me voy Y te vas y se lo haces a tus amiguitos A tu gente de confí Esto es con la gente de confianza Esto con la gente que tú Te aguanta Porque no le queda otra ¿Sabes lo que te digo? Y si el chico te dice Guau es que me he sentido Como en casa contigo No me puedo decir Pues No sé dónde vives Pero esta casa no es la tuya No, no Me molesta la gente Que no te deja opinar Como tú quieres opinar Si yo me quiero levantar Y irme Ya Porque me tienes que estar Intentando convencer de algo Oye cari Que yo tengo mis creencias Que tengo mi movida Que tengo mi manera de hacer Y de pensar y de ver Y yo es verdad Que soy muy brava en ese aspecto Yo soy muy mía No quieras cambiarme a mí Mi movida Que yo mi movida La tengo muy hecha De toda mi vida ¿Sabes? Que yo soy como soy Soy como soy No me vas a cambiar Ni tú ni dos mil como tú Y la gente que te intenta No, pero mira Es que es una cosa natural Porque todo el mundo Va al baño y hace caca Ya cariño Pero no te pongo el zurullo En la ensalada Para que te lo comas ¿Me entiendes? Porque claro Como es natural Mira es natural Me he cagado Te dejo aquí mi mierda Porque como todo el mundo caga Pues no Pues no me quiero comer tu conguito No quiero tus conguitos del culo A modo de aceitunas negras En mi ensalada caprés No los quiero No lo quiero eso De verdad Vete a cagarte Con tus amigas Y les echas si queréis Lo hacéis el volcán Y tú te cagas Y ellas se lo ponen Y lo que quieras No lo sé O lo que estás acostumbrado Me parece una guerrería Cariño No quiero Yo me levanto y me piro Y a mí me da mucha rabia La gente que intenta convencer Para que cambies de cosas Claro Yo que soy muy antiguo Y además te intentan Como dejar como de frívola ¿Sabes? Como Ay bueno Ya ha llegado la princesa Cariño Yo de princesa no tengo nada Yo soy Yo soy lo más borrico Y lo más tractor del mundo Pero una cosa es una cosa Y otra cosa Cari Hay que saber estar en la vida Hay que ser educado Tú te vas a comer A casa de tus suegros Por primera vez Cari Y tú en la mesa comiendo Tú te vas a tirar un eructo Tú te vas a rajar en una mesa Es que no lo sé Yo lo veo fuera de lugar Yo Igual que te digo Que yo Si lo haces tú Yo no te voy a increpar Ni te voy a decir nada Ni te voy a faltar al respeto Yo me voy a levantar Y me voy a ir Porque me parece una cerdada Cari Pero yo Sin decir nada Por la sordi Haciéndome mi esquina Bueno yo A ver Me tengo que ir ¿Sabes lo que te digo? Me han llamado Y ya está Y ya está Y yo me voy Bueno pues la gente Te tiene que obligar Te lo cuento Pues mira Que me pasa Esa persona La ha pasado Dos mil veces peor Ya Y ya lo tuyo Deja de ser importante Y nos vamos a lo mío Pero no te lo estoy contando Pero te puedes callar Que yo te cuente No Bueno a mí me pasa Uy eso no es nada Uy eso que te ha pasado Uy Cari Pues no te queda nada amiga A mí me ha pasado Entonces yo ¿Por qué te cuento nada? Cari Si al final Te querías desahogar tú Por eso me lo has preguntado ¿Verdad? Para terminar contándome tu mierda No lo sé Cállate Escúchame O no me ve Que necesito soltar Luego ya si quieres Me cuentas tu ruina Pero oye Tengo yo primero Yo primero Me toca a mí Me molesta Me molesta Me encantaría verte En un first date No jodas Cari Last date Se convertiría Last date Adiós Bye bye dates No 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 Uy no valgo para eso Yo soy demasiado borrica Para eso Cari Yo no podría tampoco Uy que va que va A mí se me nota todo Además yo no puedo disimular Igual Ni lo bueno ni lo malo Que si me caes bien Y hay buen rollo Lo que quieras Pero como no Y hay mucha probabilidad De que sea Y hay mucha probabilidad Muchísima Muchísima más 90-10 90-10 Total Sí Sí, sí, sí Porque es verdad que a mí Luego mucha peña Ah tía Pues es que eres súper enrollada No te creas que tanto O sea yo de buen rollo Con quien yo quiero Buen rollo máximo Pero yo no soy espinete Nada Mucha gente cuando me ve En el curro Jotía pues es que Te estaba mirando de lejos Pero como estás tan seria Como estás Cari yo es que estoy currando ¿Sabes? Yo luego te lo cuento a ti Con mi rollo Con mi tal Como soy yo Con mi gente de bien Yo a la gente por el TikTok Le hablo pues como a mi colega ¿Sabes? De guay Pero yo luego no soy una persona Especialmente cariñosa Súper pupichuchi Con la gente así De primeras Que va Que va O sea yo soy muy de Colocar Primero bien el tema Y ya como yo vea Un poquito Como tengo Soy muy intuitiva ¿Sabes? Tengo mucho don De ver Venir a la gente Y yo te tengo que ver Un poquillo primero ¿Sabes? De hecho esta gente Que de primeras ya No lo sé No sé Rick Parece falso No lo sé Pero bueno ya te digo No pero eso me pone muy Muy nerviosa La gente que te La gente Que quiere cambiarte Tu Tu manera Sí Porque creen que lo suyo Es lo correcto Oye que yo no te digo Que lo mío sea lo correcto Que yo te digo Que lo mío es lo que pienso yo A mi me han dicho Que yo hablo muchas veces Como si lo mío Fuese lo correcto Y digo Es mi manera de defender Mi idea Pero yo no te hago cambiar Yo lo digo convencido Claro Pero la gente Intenta hacer cambiar Es que igual tienes que abrir la mente Es que igual Soy así No es que yo tengo mi mente abierta Si yo mi mente la tengo abierta Pero dentro de esa apertura Esta es mi opinión Exacto O sea No puedo opinar así Y tener la mente abierta Que me estás llamando dinosauria O sea Quiero decir Yo con mi mente abierta En el mundo de hoy En el que vivo Que soy consciente Me lo dijeron hace poco En plan Que era dinosaurio En pocas palabras Porque estamos hablando De las relaciones abiertas Y dije Bueno Yo Bueno Claro Qué tema No voy a decir nada No voy a mojarme mucho Pero dije Yo Con este modernismo Yo no No me identifica Pero que yo lo entiendo A mí me parece genial Como si ella Mi amiga Me dice Que ella lo tiene Me parece genial Pero me hagas cambiar Porque Y ya parece Y me dijeron en pocas palabras Que eras un paleto Sí Sí Es que Tú me hagas un poco Arcaica Y yo bueno Ok ¿Qué hago? O sea ¿Qué hago? Es mi opinión Yo entiendo la tuya La mía es esta ¿No? Que verdad que vivimos en un mundo Que va tan rápido Cari Que o te modernizas muy rápido O eres dinosaurio Pero que yo Encantada Yo me siento dinosauria Pero a mucha honra En algunos aspectos En algunos temas Como este Por ejemplo Hace poco además Lo hablaba con una compañera Del curro En una tarde De estas nuestras De paliqueteo Máximo Y Cari Hablábamos de ese tema Y es verdad que Oye yo es algo que respeto Que guay Que me parece fantástico Pero que yo No lo haría Me pilla Me pilla Poco moderna Pero tampoco hay más debate ¿No? En plan pues no lo haría No, no Pero la gente En el momento en el que tú Ya sentencias Como yo es algo que no haría Bueno, bueno Nunca digas nunca Bueno Yo te estoy diciendo que no lo haría Ya No sé si nunca Pero vamos Que no lo haría Bueno, no lo conciben Tiene que ser un Sí Bueno, es que Todo el mundo lo hace En algún momento No, Cari No No es igual que Hubo debate Hubo debate Claro Sí da lugar a debate No creas Pero más por parte De la gente de mentalidad abierta Sí Porque es como que Te tienes que meter en ese Sí Cari, si yo no te estoy diciendo Que no te respete Por no pensar como tú Si yo no te estoy coartando A ti tu libertad De hacer lo que te dé la gana Y abrir tu relación En vamos De 180 grados Obtusidad Máxima En el amor Que sí Que a tope Pero Cari Para quien lo quiera Yo sé que es algo Que no iba a llevar bien Que no me iba a hacer bien A mi relación A mí Por como yo soy Yo soy una persona Que si estoy en pareja Porque quiero estar en pareja Y quiero estar en pareja Yo si quisiera Una relación abierta No la tendría En una relación Yo tendría una relación Conmigo Abierta Total Te trincas lo que te dé la gana Por ahí Para arriba Para abajo Dijo lo que yo quiera Pero no de un compromiso Con nadie Porque para mí El sentido del compromiso Es Implica Implica lealtad Implica trabajo Implica Implica que sea algo nuestro Implica esa privacidad Y ese cerco cerrado De que esto es tuyo Y es mío Punto Y para mí es lo especial Y para mí es lo bonito Tener algo solo nuestro Para mí es lo bonito Del amor Para mí Exacto Pero no respeto menos Porque esa sea Mi manera de hacer Mi modus operandi No es que respete menos A una persona Que tenga cuatro parejas Oye, fantástico A mí es que no me da Mi salud mental Ni mi vida Ni mi riñón Cari, a mí los riñones No me dan para cuatro relaciones Estoy todo el día Haciendo pis en el baño Es que no Es que me tengo que poner Un inodoro portátil No No tengo tiempo Ni nada Ni ganas Me parece mucho Muy abrumador Cari Que ole la gente Pero no Por eso te digo Que sí que da lugar A debajo Es un tema Un tanto controvertido Que no vamos a meternos más Por supuesto que no Y ole, ole la apertura Amorosa Ya está Y vamos a pasar ya Al variadito de hoy Porque el otro día Churre Vi que subiste Un vídeo muy reivindicando Algo que a mí me encanta Que es la ortografía El saber escribir Hablar cada uno Como sepa Y pueda mejor Que tampoco puedes opinar Porque entonces ya te dicen Que es que hay gente Que no tiene Eres un sabiondo Bueno, amiga, no 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 Me niego Ya sabes lo que te voy a decir Es que hay gente Que no tiene medios Vete a tomar por culo Que tienes un teléfono De 1500 euros Vale, bonita Ya estás en el TikTok Menos TikTok Y más Academia Charo Vete a la Academia Charo Que te ponga un cuadernillo rubio Que vale 3 euros En el Carrefour 3 euros vale un cuadernillo rubio Y aprende a escribir No, no me vale Si tienes tiempo Para estar en el TikTok Comentando Escribiendo como el culo Tienes tiempo Tienes tiempo para ir a una academia Tienes tiempo para formarte Tienes tiempo para Meterte en Google Y leer Léete un libro Mira, ya no te hace falta En el móvil Leer Leer es la mejor manera Cari De escribir bien Oye, léete un libro De verdad Mira, un cómic Lo que te guste Una Un panfleto De lo que quieras No lo sé Pero Esta excusa de Bueno, claro Es que Hay gente que no se lo puede Ya, bueno Es que yo lo estoy comentando En el TikTok Que en el vídeo De una tía Con un iPhone 15 ¿Me entiendes? Pues se lo estoy diciendo A una tía moderna Con su make up Con su Eres palurda Cariño Y da pena A mí es algo que me da pena El cómo se escribe ahora Cari Que la gente No tiene inquietud Por escribir bien Ni por conocer palabras Bonitas Tío Hay palabras tan bonitas Vosotros que sois lectores Que os gusta un leer Sí, sí, sí Nos pasa leyendo Que hay palabras Que decís Tío, qué palabra tan bonita Pues ya eso es como ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes? Que te ven como un señor O una señora Cari, pero tendrás que escribir bien A mucha pereza Bueno, pues como tenemos A mí me encanta el idioma Y he visto que hay Un test que es Hubieses ganado Los 318.000 euros Del rosco de pasapalabra Vamos a ver Pero esto es diferente Esto es cultureta Es cultureta Creo que igual quedamos un poco mal Pero bueno Vamos a hacerlo Pero entre los tres risas Siempre entre los tres Hacemos uno Totalmente La gente que juegue también desde casa Que intenta adivinar Tú eres cultureta Adelante ¿Tú eres cultureta? Pues, bueno, sí A mí me gusta todo un poco Te pega, te pega un poco ahí Venga, vamos a ver Venga Con la A Fácil Hacer algo más ligero Aligerar Aligerar Perfecto Con la B Natural de la capital de Vizcaya Bilbaíno Bilbaíno Con la C Flor sin acabar de abrirse Capullo Capullo Con la D Relación entre el plato y el piñón de la bicicleta Que determina el espacio que se gana en cada pedaleada Disco, ¿no? Desarrollo El disco Este igual está mal Desarrollo Es que ¿a quién le importa una bici, no? ¿A quién le interesa? ¿A quién le importa el piñón de una bicicleta? ¿Quién es, no? Con la E Cubierta de cama acolchada Edredón Ah, sí Con la F Embarcar personas o mercancías en una nave para su transporte ¿Con la F? Para su transporte Facturar Nunca lo he oído Fletar Fletar Parece de flato Fletar es un medicamento para hacer caca Sí, a qué sí Fletar plus Fletar fuerte Con la G Gas que se desprende de las minas de Uya Que al mezclarse con el aire produce violentas explosiones Oye, de verdad Este qué tipo de tex De tex Oye, de verdad Grisú Bueno Estamos aquí para aprender palabras nuevas No, no, desde luego Una fantasía Con la H Se aplica a las personas que tienen los dientes ralos y desiguales Elgado Nunca lo oí Uy Con la I Todo lo que estamos aprendiendo esta mañana, fantasía Con la I Perteneciente o relativo a dos o más naciones Internacional Internacional Correcto Con la J Apellido del cineasta estadounidense que dirigió la película ¿Cómo ser John Malkovich? Pues era el mismo, ¿no? ¿Apellido pone? ¿Apellido? Ostras ¿Americano? Bueno, pues Jones tiene que ser Uy ¿Sí? Jones Jones Pronunciado sería así, yo creo Y gente guiris Es que... ¿Qué quieres? Con la L Huevo de piojo Liendre Liendre Uf Con la M Ciencia y técnica que trata de los metales y sus aleaciones Metalurgia Con la N Un décimo mes del año Noviembre Con la Ñ Bandera de las comunidades que constituyeron la corona de Aragón No será la Icurriña Señera Esa de la Baja Señera La Señera ¿Eso es en Valencia? La Señera Sí, pero a lo mejor luego la evolución de la bandera, ¿no? Bueno Con la O Asno Salvaje O silvestre Uf Onagro 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 Eso es mentira, Karen Eso no existe, yo creo Con la P Tenderete que se pone en la calle para vender cosas Puesto Puesto ¿No? Con la Q Estudiada afectación de los modales y adornos ¿Con la Q? ¿O qué? Contiene la Q, ¿no? Entiendo Bueno Coquetería ¡Coquete! ¡Ay, me persigue! Hasta el rosco es coque Con la R Mirar o registrar moviéndose, parando algunas cosas que estaban ordenadas Revisar Rebuscar Rebuscar Revolver Revolver Tantos sinónimos, ¿no? Con la S Prenda interior femenina para ceñir el pecho Sosten Sosten Sosten, no había caído Retador Ah, que somos retro también Como nos hemos ido a Sosten, ¿eh? Un salto de cama también Con la T Persona desaprensiva y a la vez astuta y hábil Para obrar en su provecho A mí se me da muy mal esto, ¿eh? De verdad que no Luego leo la respuesta y digo Ah, claro, sí Uf, no lo sé No, taimado Es que eso... No ¿Cómo vamos a ganar los 300.000 euros estos? Es que ni 5 euros nos van a ganar Con la U País africano con capital en Kampala Uganda Ah, sí Correcto Con la V Pieza de forma circular que permite conducir Volante Volantito Con la X Compartimento de un hospital para atender a los enfermos ingresados sin urgencias Box Ah, que contiene Box Con la Y Idear, trazar o proponer el plan o los medios para la ejecución de algo ¿Con la Y? Sí Idear, proponer el plan Pero empieza Proyectar Ah, contenía Claro, yo estaba pensando en empezar y digo Ya, es que yo no sé cuándo tiene y cuándo empieza Y con la Z Apellido del autor de la obra Yo fui Johnny Thunders Buah Thunders Zanol Pues nada Thank you Seguiremos estudiando Quiero saber la... Buscar un rosco ibérico Escúchame Quiero saber la... Los oyentes Yo quiero un rosco de comida Para la próxima vez que venga Un rosco de comida Los oyentes cuánto habrán acertado Igual de repente hay alguien súper dotado De estos que sabe... Seguramente Ya no súper dotado, cari Yo creo que gente... Cultureta Inquieta, gente inquieta De que le mola leer de todo Saber de todo Eso es guay, ¿eh? Yo eso lo admiro un montón La gente que dice... Escúchame, que había palabras que nunca he leído ni he escuchado Yo hay palabras que estoy convencida que no existen Ni siquiera Existen en el diccionario nada más Están puestas ahí Pero que nadie las usa Nadie Es que hay gente que se estudia el diccionario, tío Yo en su momento me leí mucho el diccionario Fíjate, es que es una magia Sí Es que estudiarse el diccionario es muy bien Sí En verdad, ¿eh? Debería ser, yo qué sé, pues como el Quijote, ¿no? Tendría que ir en el cole Más importante Venga, Kari, el diccionario O sea, por capítulos Y venga la A Luego la B Y venga y así Hasta completarlo Total Es verdad, ¿eh? Esta semana la A No entiendo por qué no se estudia el diccionario en el colegio En el instituto Debería estar Sí Para mí Oye, es real que sí Clase de diccionario Luego unos autodefinidos Y poner en práctica las palabras Venga, hombre Sí, pero escúchame Pero cada semana una letra Esta semana tienes que leeros la A Y luego examen de Cinco palabras así más rebuscadillas de la A Para tú poner el significado Algo así Ahí dejamos idea Y más hoy en día O sea, de nada ¿Vale? De nada A quien le competa esta movida Ya os hemos hecho ahí medio trabajo para el 2025 Es que a ver Sí Hay que hacerlo todo Tenemos que estar en todo Tenemos que estar en todo Y hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias, Churre Por volver a Reyes del Palique De nada, cariño Cuando queráis Yo vengo encantada La temporada siguiente tendrás que repetir Cuando queráis, Caris Es que yo no tenéis más que decírmelo Ya sabéis Que estoy aquí Nos vemos en el aeropuerto además Totalmente Y en Valencia si vas ya sabes que Ay, tengo que ir, Cari A echarme ahí un bañito Que sí Y nos vemos la semana que viene Con un podcast más Adiós Reyes del Palique Con FitPireta Júi Albert Júi Albert